¿Tú sabes qué le pasa a Sinan? No tengo idea, ¿acaso? Yo lo vi bien esta mañana. Sinan, si hubiera sabido que iba a afectarte tanto, no te habría dicho una sola palabra. Tú sabes que lo que hice es solo porque quiero protegerte. Seida, estoy trabajando y me estás distrayendo. Está bien, perdón. Hola, bienvenida. ¿Cómo está? ¿No ves que no estoy nada bien? Sinan, ¿dónde está? Está en la cocina. ¿Pasa algo malo? Salgan, déjenos solos. No quiero a nadie en la cocina. Diles que se vayan. ¿Qué sucede? No querías levantarte. No querías hablar con nadie. Nos tenías muy preocupados. Creí que te estabas volviendo loco. Y nos volvías locos a nosotros también. Porque te enamoraste de una chica. Te fuiste a los Estados Unidos para escapar de tu sufrimiento. Tu padre murió y se llevó esa preocupación a la tumba. Quiero que me digas la verdad ahora mismo. Si no me dices la verdad, Sinan, te juro que me cortaré con ese cuchillo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién era esa chica? Pelín, ¿verdad? ¡Dime! Así es. Pelín. Esto no acabará bien. Eso es seguro. Tuve que callar. Porque yo creía que mi hijo sabía lo que hacía. Y si no evité que te fueras, fue por esa razón. Nunca quise interferir en tu vida. Pero hoy me vas a escuchar. Tu papá en paz descanse salía por las noches a vender comida. Después hacía pastelillos en la mañana. Tratábamos de ganar tanto dinero como fuera posible. Tratábamos de ahorrar todo el dinero que podíamos. Hicimos un gran esfuerzo para poder pagar tus cursos en la escuela de medicina. Y después apareció esa chica. Ella hizo que tú te perdieras. Ella nos hizo perderte. Te hizo la vida miserable. Piensa que si una persona te lastima una vez lo seguirá haciendo. ¿Crees que no lo hará de nuevo cuando te sonría otra vez? ¿Eso crees? ¿Piensas que cambiará? Si dejas que vuelva a enamorarte, volverás a sufrir. Estoy segura de lo que te estoy diciendo. Quiero que entiendas que tienes que evitar volver a caer en esa farsa. Pelín nunca entrará en tu vida otra vez. Me encargaré de eso. y haré todo para evitarlo. Pelín para mí no significa absolutamente nada. Y jamás significará nada. No cometeré el mismo error. No cometeré el mismo error. No cometeré el mismo error. Quise vengarme, mamá. Quise regresarle lo que me hizo. Pero se acabó. Bien. No tienes de qué preocuparte. Te prometo que ese asunto con Pelín se terminó. ¿Dices la verdad? Créeme, mamá. De verdad. Aun si Pelín fuera la única persona en el planeta. Aun si tuviera diez corazones. Ninguno sería para ella. No te atrevas a decir algo. No hay nada más que decir. No hay nada más que decir. Sentía que llevaba una carga pesada dentro de mí. Me sentía muy preocupada. Tenía mucho miedo de que ella te hiciera sufrir otra vez. No te preocupes. ¿Está bien? Qué lindos se ven. Me da gusto verlos así. Fue un momento muy difícil. Pero ya está resuelto. Estoy pensando en ir por un café. ¿Quieren acompañarme? Ay, por supuesto que queremos. ¿Verdad, Sinan? ¿Eh? ¿Café? No, así estoy bien. Vayan ustedes. Está bien. Está bien, cariño. Vamos, señora Malija. ¿Qué? ¡Gracias!